En esta vida te encontrarás dos tipos de amantes, estrellas y planetas. Las estrellas, como todo el mundo sabe, brillan con luz propia. Es una luz nítida, sin paliativos, sin confesiones. Es una luz tan intensa que no puedes mirarla fijamente. Es una luz que atraviesa la oscuridad y la destruye. Es una luz que crea vida, que te arropa, que te da calor. Y es una luz que enamora, porque no depende de nada ni de nadie. Porque es libre, porque él será así, esté donde esté. Pero ojo, porque es una luz que consume a quien la emite. Si nos fijamos bien, las estrellas están en permanente combustión. Se destruyen a sí mismas para proyectar su luz. Y aunque nos encantaría pensar lo contrario, sabemos que lo único eterno es la oscuridad. Por eso son tan bellas, por eso son tan únicas y tan raras, y tan fungibles, tan especiales y tan inolvidables. Es cierto que luego están los satélites, tan pequeños y desesperados, que se llegan a enganchar a cuerpos sin luz. Y ahí se quedan, atrapados en un ciclo creciente y menguante, condenados a que lo más memorable que les pueda ocurrir en la vida sea un eclipse. O los cometas, que no dejan de ser trozos de otras relaciones que vagan por el universo incapaces de comprometerse, ni de sentar la cabeza. Por último, se encuentran los agujeros negros. Elementos peligrosísimos, pues se alimentan de materia ajena. Cualquier materia les va bien. Vampiros emocionales del tamaño de una galaxia. Si un día te ves atrapado en uno de ellos, puede significar tu final. Porque lo mejor que puede ocurrirte, es que te conviertan en basura espacial. Sea como sea, yo no sé si soy estrella, planeta o agujero negro. Pero en mi camino emocional exijo estrellas. Y cuanto más mayor me hago, antes identifico las que no lo son. Es uno de los gajes de hacerse viejo. Que lo ves venir todo, años luz. ¡Suscríbete al canal!